... Buenos días, soy Mayayo y estamos en las espectaculares instalaciones de la zona de esquí fondo, esquí nórdico de Piau Pineta. Muchos habréis oído hablar del circo de Pineta a los pies de las Tres Orores, Monteperdido, desde Bielsa y hoy quería explicaros un poco el básico del esquí nórdico clásico. Igual que cuando uno piensa en esquí de estación es muy fácil, tú vas a cualquier tienda, te pones lo mismo, en esquí nórdico hemos logrado que nada más entrar haya un árbol de bifurcaciones que hay que elegir. Lo primero, queremos esquiar en clásico o en patinador. En clásico es un pie delante del otro, como cuando vas andando, en patinador, su nombre lo dice, haciendo impulso. Hoy vamos a hablar del esquí nórdico clásico, el tradicional, cuyas pruebas más importantes son pruebas de largo recorrido, además de, obviamente, los Juegos Olímpicos. La más importante del mundo, la Basalope Sueca, la más importante del resto de Europa, Marcha Longa, 75 kilómetros, Basalope 90 y en España, Marcha Beret, de 45 kilómetros. Para poder hacer eso, tenemos que elegir primero el tipo de esquí. Lo primero que tenemos que elegir es cómo queremos que el esquí agarre en la nieve. Hay dos formas. Podemos hacerlo al estilo clásico, que es que el esquí, igual que cuando vamos a las estaciones, el esquí se encera por debajo, pero con una cera que en la parte donde vamos a hacer apoyo con la pierna, os los pongo así para que veáis el arco, un esquí, este es, por ejemplo, el esquí con el que yo hice la Basalope, los 90 kilómetros, y hay una zona que tienes marcada, que es la parte que vas a encerar. Esa es la única parte que enceras para tener tracción. Sería como tu rueda. Y el resto, lo que tienes que hacer es deslizar. Y aquí traccionas. ¿Veis? Justo en esa parte que está marcada, en el centro. Y por encima tenemos la fijación. La diferencia de un esquí, digamos, para correr, con un esquí para aprender o ir tranquilo, es que, os lo acerco un poco para que veáis, aquí, en esta zona, en vez de cera, tenemos unas escamas. Para España, lo más útil es usar habitualmente escamas. Primero, porque tenemos menos nieve y es mucho más fácil de raspar y dañarlo. Con lo cual, mejor las escamas, que son más resistentes al tiempo. Segundo, porque nuestra nieve suele estar a temperaturas muy altas. En Suecia, por ejemplo, corrimos Basalope a menos 15 grados. Aquí, normalmente, pillas nieve entre 0 y 5 grados. Con lo cual, la cera, la mayoría de las veces, no te va a funcionar. Y le tienes que poner una cosa muy pegajosa, que se llama clíster, y que es un verdadero engorro. Así que, aquí tenéis lo que son las escamas básicas en la parte que agarra y, como veis, el resto del esquí lo que quiere es deslizar. Bueno, pues hasta aquí lo primero. Clásico o patinador. Bien, estamos en clásico. Dentro de clásico, elegimos escamas o cera. Recomendación, arrancar siempre con escamas. Pero, aún nos queda otra tercera bifurcación, que es la fijación. Aquí, como podéis ver, se ve muy bien fijación rotafela. Básicamente, hay dos sistemas principales, que es el de la marca rotafela, escandinava, y el de la marca Salomon, francesa. Ambas funcionan igual, ¿vale? Un resorte con un gancho que pilla la bota. Pero, a diferencia del esquí alpino, donde es estándar para todos, o del esquí de travesía, que prácticamente hay un sistema mayoritario, que es el que domina, aquí el mercado está muy repartido. Entonces, rotafela, por ejemplo, lo llevan los esquís Fischer, que es lo más popular. Y, en este caso, veis también que un esquí básico de quechua, viene también con rotafela. El otro sistema es el de Salomon, que el diámetro es distinto. Entonces, una bota con SNS Pilot, que es el sistema de Salomon, no te va a entrar en una fijación rotafela. O sea que, dos sistemas, dos botas. Ahora os enseño las botas, y luego os cuento que sí, podría ser peor, podría haber otra bifurcación más. Pero, de momento, vemos esta, por ejemplo, es una bota Salomon de alta gama, para correr, para hacer rutas largas. Y, como veis, tiene aquí el gancho. Lo que haríamos sería levantar con el bastón y hacer el clip. Bueno, no lo voy a hacer ahora, pero para que veáis, curiosamente, el sistema es distinto. Y luego, para levantar, igual que los esquís, con el bastón, hacemos palanca y soltamos. Vamos a verlo con rotafela. Veis, mismo sistema, pero distinto diámetro, con lo cual, lo que sí te funciona. Bueno, ahí yo lo he enganchado para que veáis. El esquí clásico lo que va a hacer es, impulsamos, deslizamos. Los nórdicos le llaman kick and glide, que es patear y deslizar. Y, básicamente, tienes dos movimientos. En el clásico, te impulsas dando como una patada hacia el centro de la tierra, haciendo así el kick, y luego deslizas. Y eres tanto mejor esquiador, cuanto más hábil seas, logrando ese deslizamiento. O sea, que no se trata tanto de fuerza, como de maña, al nivel básico. Entonces, veis, y luego para soltarlo, ya está. Fácil, divertido. Si no lo habéis probado, es un sistema muy recomendable, el esquí nórdico, para aprender equilibrio y disfrutar en la nieve sin problemas. El material básico se completa, como siempre, con los palos. Podemos tener palos, digamos, básicos o palos más premium. En este caso, por ejemplo, el leki tiene un sistema donde tienes las dragoneras, que van fijadas con lo que ellos llaman la aleta de tiburón y entran y salen con un clip, lo cual puede ser muy útil cuando estás continuamente haciendo maniobras en la nieve. Así pues, resumimos. Ah, ¿podría ser peor? Sí, podría ser peor. Salomon acaba de decidir que van a intentar unificar esto y entonces ha sacado en 2016 una nueva fijación que intenta hacer de puente con estas dos. Pero eso lo explicaremos en un vídeo especial porque de momento ya llevamos aquí tres bifurcaciones y no nos volvemos locos. Así que, resumiendo, esquí nórdico, dos opciones. Clásico, un pie delante del otro, patinador, alternando izquierda a derecha. Dentro de clásico, dos opciones. Esquís con escamas para agarrarnos, el más recomendable para España y para prender, esquís con cera. El más recomendable para nieves muy frías, nieves densas y para corredores avanzados. Y luego, las fijaciones, fijación Rotafella y fijación Salomon SN Pilot. Es que llevan distinta bota. En este caso, casi todas las botas Fischer o prácticamente todas van a ir con Rotafella y en el caso de Salomon ahora podemos elegir. Si tú vas a una tienda, puedes elegir si quieres bota Salomon con SNS Pilot o con la fijación compatible con Rotafella. Así pues, ahora solo nos queda ponernos a esquiar por aquí, por Piao Pineta y contaroslo todo en el próximo vídeo. Nos vemos por las montañas.